¡Ají, ají, la ganadita por la guaya y te abreste! ¡Ají, ají, la ganadita por la guaya y te abreste! ¡Ají, ají, 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 ají! ¡Viva pariente! ¿Cómo es que llegó Don Pija, familia? ¡Ají, ají, 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 ají! ¡Ají, ají, 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 ají! ¡Ají, ají, 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 ají! ¡Viva, familia, que me caigo! ¡Ají, ají, ají, ají! Soy un hombre de la sabana, de alpargata y de sombrero Con cuchillo en la cintura y un par de cachos de toro viero Y de artico bastimento cargo repleto el pollero Para andar por la llanura donde se escucha el llanero Como le canta al ganado con su grito al cabrestero Rescatando tradiciones y costumbres del llanero ¡Ají, ají, ají! ¡Lalalalai!